¡Gracias! Cristo le dio fin a todo lo que nos molestaba, a todo lo que nos asediaba, a todo lo que nos mataba, le dio fin a todo eso, le dio fin y no solo que le dio fin sino que en la cruz Él liberó su vida hacia nosotros y hoy tenemos la vida de Cristo en nosotros. Decir hoy tengo tu vida Señor dentro mío y levantar la otra mano y decir gracias a la obra de la cruz Él pagó todas mis deudas y dale un aplauso al Señor, ¡qué maravilloso es el Señor! Mirá como dice Salmo 85.10 lo que ocurrió en la cruz, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Porque en la cruz no solo vimos el amor del Padre y del Hijo que se hicieron cargo de nuestra deuda, ¡qué maravilloso! Ellos tomaron nuestra deuda y se hicieron cargo y decir pero yo no pequé, yo soy una persona buena, santa, no puedo matar ni un mosquito. Pero hay un pecado original que pasó a través de Adán a todos nosotros, no es solamente los pecados que podemos cometer todos los días o que cometimos en el pasado o que cometeremos en el futuro, sino el pecado original, eso fue cancelado en la cruz, estoy libre, el pecado no me puede dañar. ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Ahora, decir, recibí un pagaré que dice que todo está pagado, que soy bendecido, que soy resucitado, que soy heredero y que todo está dentro mío. Ahora sí, dale ese aplauso maravilloso al Rey, tenemos un Cristo que nos ha dado todo, ha logrado todo en la cruz del Calvario. ¿Qué tengo que hacer entonces? Porque la vieja naturaleza siempre viene a molestarnos, nuestro yo siempre viene a molestarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si todo está cancelado en la cruz? Tengo que recordarle a Satanás que él ya fue sentenciado. Decirle, la obra en la cruz te derrotó definitivamente por siempre y para siempre. Eso es lo que tenemos que decirle. ¿Y cómo se lo vamos a decir? Hablando la palabra. Decir, hablando la palabra. Leía de una anécdota de un hombre que se tuvo que ir a una montaña, no me acuerdo qué tenía que hacer, pero se fue a la montaña y estaba solo. Y había una cabañita, pero la cabañita, él se había olvidado la llave, entonces no podía entrar. Y dice, ¿qué voy a hacer? Así que armó ahí un toldito afuera de la casa, imagínate, en un lugar donde había cantidad de osos. Y entonces, se pone debajo de ese toldito y dice, tengo que pasar la noche debajo del toldo. Entonces, lo primero que hizo fue agarrar la Biblia que le había llevado. Y lee que dice que Dios no se duerme. Dice que Dios nunca duerme. Dice, no se duerme el que nos cuida. Entonces dijo, ah, Señor, mirá, si vos no te dormís, ¿qué sentido tiene que hallamos dos despiertos? Así que vos que vas a estar despierto toda la noche, yo me duermo en paz. Se durmió en paz y a la otra mañana estaba vivito y coleando. ¿Cuántos decimos gracias, Señor, por tu palabra? Gracias porque ya está todo pagado. Habla la palabra, porque en la palabra está la legalidad. Levanta las dos manos y decí, voy a hablar la palabra. Decilo de nuevo, voy a hablar la palabra. Tenemos que conocer nuestros derechos. Tenemos que conocer nuestros derechos. Esta hermana que estaba acá compra los remedios y le dice, ¿sabes que estos remedios te los pueden dar a mitad de precio en PAMI? Ah, no sabía. No conocía sus derechos por tener PAMI. Viste que hay gente que no investiga. ¿Cuáles son los derechos que tengo por tener esta obra social? ¿Cuáles son los derechos que tengo por tener? ¿Sabes qué nos pasa a nosotros? Que no sabemos los derechos que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Porque si supiéramos los derechos todos los días, hablaríamos la palabra en favor nuestro. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor por su obra maravillosa? Ahora, parate en tu legalidad, parate en tu legalidad, investiga la palabra e investiga los derechos que hay en la palabra. Y decís, yo no hablo emoción, yo no hablo lo que me parece, yo no hablo lo que me dicta la vieja naturaleza, yo hablo la palabra. Y cuando hablo la palabra, la palabra es todo lo que Cristo ganó para mí, me corresponde, me pertenece y es mi herencia y la voy a usar a partir de ahora. ¿Cuánto le decimos Señor, sos maravilloso? Pero quiero que veamos algo, ese fue un repasito de todo lo que estamos viendo en este tiempo. Levanta la mano y decís, ¿me voy a parar en la legalidad? ¿Conocés tus derechos que están en la palabra? ¿O vivís atormentado, o vivís con miedo? ¿Vivís con angustia? ¿Vivís con temor del futuro? Si te pasa eso es porque todavía no conocés los derechos. Y hoy te voy a decir, ¿qué hace el enemigo para que no conozcamos esos derechos? Ahora, quiero que veamos algo que pasó entre la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección. La muerte del viernes, la resurrección del domingo. Ahí hubo un espacio, una brecha de tiempo. Hay un espacio entre la crucifixión y la resurrección. Sabemos lo que pasó cuando Él es crucificado. Que Él desciende a los infiernos, toma la llave de la muerte, predica a los espíritus encarcelados, se abren las tumbas. Eso fue algo glorioso. Él muestra las llaves. Él tiene la victoria sobre Satanás y sobre la muerte. Y esa victoria es para cada uno de nosotros. Eso sabemos que hizo Jesús. Pero, ¿qué le pasó en esos días a los discípulos? ¿Algo había ocurrido? Y vamos a ver qué pasó en esos poquitos días. Primero, lo primero que pasa es que huyen, de sí huyen. Jesús se los había profetizado. Mirá ahí el Mateo 26, 56. Dice así. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. O sea, Jesús está en la cruz muriendo por todos y los discípulos que habían estado con Él, acompañándolo, ¿qué hacen ahora? Huyen. Pero a Jesús no le sorprendió porque ella lo había profetizado. Y mirá lo otro que pasa. Son esparcidos. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, dice Jesús. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Qué linda esa declaración. Ahí tenés una declaración legal. No estoy solo porque mi Padre está conmigo. Qué maravilloso el Señor. Y esto les pasó. Los tipos, los discípulos, huyeron y cada uno se fue para un lado diferente. Tenían miedo. Lo que le pasó a los discípulos eran que estaban desbastados. La cruz, para ellos, fue una devastación de toda su vida. Ellos no esperaban la cruz. Ellos no se les pasó ni por la cabeza la cruz. Ellos no querían escuchar a Jesús hablar de la cruz. Porque la cruz era una maldición. ¿Cómo vos, nuestro Salvador, el que va a venir a sacarnos de la opresión romana, vas a estar hablando de la cruz? Ni se te ocurra. Y cuando viene el momento de la cruz, todos comienzan a huir y a dispersarse. Fíjense, los que caminan por Emaús, ¿se acuerdan los de Emaús? Que va Jesús al lado y no lo reconoce. Los tipos dicen, uy, es que nosotros teníamos toda la esperanza en este Jesús. ¿Viste? Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y se murió en la cruz el tipo. O sea, pusimos nuestra esperanza en una persona que acaba de morir en la cruz. No pudieron reconocer a Jesús. Estaban decepcionados, estaban devastados por la obra de la cruz. Ahí estaba Pedro. Pedro, vos podés ponerlo como representante de los doce y como representante de los setenta. Ahí estaba. Pedro, un tipo que niega a Jesús. Un tipo que dijo, yo daría mi vida por vos. Y de pronto aparece la cruz y se va. Desaparece. Y representa a los doce. Y representa el miedo de los setenta. Estaban sin esperanza. Estaban devastados. Porque eso es lo que le hace la cruz a nuestra carne. Eso es lo que le hace la cruz a nuestra vieja naturaleza. Nos deja devastados. Nos deja confundidos. Pero yo toda la vida me manejé de esta manera. ¿Y ahora qué? Pero yo tenía puesta mi esperanza en esta persona. ¿Y ahora qué? Pero yo tenía puesta mi esperanza en este trabajo. ¿Y ahora qué? La cruz nos desbasta. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque ellos habían sido sinceros de estar con Jesús. Ellos caminaban con Jesús. Y ellos habían dejado todo por caminar con Jesús. Entonces, menos se entiende que se hayan ido. Menos se entiende. Porque si vos no sos un seguidor, vos ni vas a la crucifixión. Pero vos fuiste un seguidor que caminaste con Jesús. Y sin embargo, ellos, a pesar de dejar todo, a pesar de que corrían riesgo de seguir a Jesús. Porque políticamente corrían riesgos. Era mal visto seguir a Jesús en el sistema político. Y no solo en el sistema político, en el sistema religioso también. O sea, seguir a Jesús para los discípulos era un riesgo. Pero ni siquiera eso los detuvo cuando Jesús estaba en la cruz. Podés ver también que Jesús era un hombre misterioso. Estar con Él era algo especial. Porque algo emanaba Jesús cuando caminaba. O sea, era un orgullo estar al lado de Jesús. Nosotros somos los discípulos de Jesús. La gloria de Jesús. Era algo glorioso, maravilloso. Y sin embargo, huyeron. Los milagros que vieron. Vieron milagros. Vieron sanar paralíticos. Vieron levantarse muertos. El hijo de la viuda de Nair lo levantó. El tipo estaba muerto. Vieron que Jesús echaba demonios. Que los ataba y la persona quedaba libre. Vieron todo eso los discípulos. Pero cuando llegó la cruz, hizo que todos se dispersaran. Que no quedaran ni uno solo a pesar de las grandezas que le daban el indicio de que Jesús era el Hijo de Dios. Estaba el secreto de María. Esto es algo que me impactó porque María tenía un secreto porque dice que ella guardaba las cosas en su corazón. De cómo había sido todo el proceso del nacimiento de Jesús. Ella sabía que había quedado embarazada por el Espíritu Santo. O sea, era un secreto de María. Y me imagino que algunas otras personas conocerían este secreto. O sea, se rumoreaba por ahí. Este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Y sin embargo, los discípulos, a pesar de saber eso y escucharlo, cuando Jesús estaba en la cruz, todos se dispersaron. Aún los 70. Viendo que los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Habiendo tenido éxito en lo que estaban haciendo. Viendo grandes resultados. La fe de ellos fue destrozada. No pudieron seguir. Qué tremendo. Qué tremendo que vos o yo veamos un milagro. Y no podamos seguir. Qué tremendo que conozcamos a Jesús. Hayamos hablado de Jesús. Y no podamos seguir adelante. Y que nuestra fe quede devastada. Pero eso es lo que hace la cruz. Esa persona que confiabas. Esa persona que creías que te iba a dar algo. Esa persona que pensabas que te iba a ayudar. O confiabas en tu propia capacidad. Tu propia inteligencia. Y de pronto llegás a la cruz. Y quedás devastado. No me imaginé que me iba a pasar esto. Es el Señor obrando. Pero hay una luz. Decí, hay una luz. ¿Y sabés dónde se ve esa luz? En el aposento alto. Decí, en el aposento alto. Decí, en el aposento alto. La clave está en el aposento alto. Jesús les va a decir. Quédense todos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque voy a mandarles un consolador. El secreto y la luz está en el aposento alto. Fíjense. Antes de la cruz. Decía, antes de la cruz. Vemos a Adán y Eva rechazar la propuesta de Dios. Dios le dijo, coman del árbol de la vida. De este no coman. Y a Adán y Eva rechazaron esa propuesta. Y dijeron, no, no. Nosotros queremos otra opción. Instigados por Satanás, obviamente. Pero eso fue una afrenta tremenda delante de Dios. No se daban cuenta lo que Dios les estaba ofreciendo. Y ahí estaban Adán y Eva. Y por la decisión que tomaron, todo lo demás se corrompió. Todo se dividió en pedacitos. Todo se fracturó. Y ahora aparece una ley. Una ley que rige a todo eso fracturado y caído. Que es la ley de la aflicción. Vos ahí lo ves a Dios diciéndole lo siguiente. Multiplicaré en gran manera, le dijo a la mujer, los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido. Él se va a enseñorear de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto desobedeciste, o perdón, cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres. Y al polvo volverás. O sea, ahí se dieron cuenta de lo que significaba vivir fuera de la gloria de Dios. Esa fue la caída. Vivir fuera de la gloria de Dios. Y vino una ley. Dios le dijo, ustedes ahora quieren conocer por sí mismos el bien y el mal. Quieren conocer y manejar el bien y el mal. Eso va a ser con aflicción. Cada vez que quieran conocer el bien, va a ser con aflicción. Y cada vez que quieran conocer el mal, va a ser con aflicción. Va a ser con lucha. Va a ser con esfuerzo. Va a ser con trabajo. Esa era la sentencia. Viste que cuando todo va bien, amamos a Dios y decimos, Dios me ama. Pero cuando viene la aflicción, decimos, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Sí o no? Señor, ¿qué está pasando? Señor, parece que no me tenés en cuenta. Porque es la ley de la aflicción. Pero vino una cruz. Y la cruz trajo la esperanza. Y la cruz trajo la luz. Y la cruz trajo una nueva esperanza para todos nosotros. ¿Cuántos queremos darle la gloria al Señor por esa nueva esperanza que tenemos? Es la cruz. Es la manifestación de la cruz. Es lo que pasó a través de la cruz. Y lo que pasó después de la cruz. Vamos a darle bien fuerte ese aplauso. ¡Qué maravilloso! Decía, es la cruz. ¡Es la cruz! ¡Lo que me liberó de la aflicción! Mirá ahí Hechos 1, 4 al 5. Dice así. A ver si lo tenemos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo. ¿Oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sabés que no hubo nada firme hasta que vino Jesús y murió en la cruz. Por eso los discípulos no se pudieron mantener firmes. Porque si nosotros hubiésemos sido los discípulos, también hubiésemos huido. Por miedo. Por debilidad. Porque nada se puede mantener firme si no hay cruz. Nada en tu vida se va a mantener firme si no hay cruz. Y no solo que no se puede mantener firme si no hay cruz, sino que la firmeza viene cuando hay cruz. Porque la cruz nos trajo al Hijo resucitado que se metió dentro nuestro a vivir en mí. Decía, a vivir en mí. ¿Qué fue lo que pasó? Viene la cruz. Antes de la cruz, débiles hombres, débiles mujeres. Al primer problema renunciaban. Al primer problema se dispersaban. Era como te pasaba a vos antes. A la primer lucha te rendías. Al primer conflicto querías irte del país. Al primer problema querías perder la vida, matarte. ¿Sí o no? A la primera enfermedad llorabas y dejabas de creer. Al primer problema de pareja dejabas de venir a la iglesia. Te apartabas del Señor. ¿Por qué? Porque no hay nada firme si no hay cruz. Y si el Hijo no viene a vivir a nosotros. Pero cuando viene la cruz y viene Cristo a vivir dentro de nosotros, todo lo débil empieza a transformarse en fortaleza. Ahora sí, dale un fuerte aplauso. Por eso Pablo, Pablo que explica también esto, va a decir Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué una enfermedad me tira y ya no creo más? ¿Por qué un pequeño problemita me angustia y me dan ganas de matarme o de morir? Porque no nos dimos cuenta que Cristo está en mí. Pero cuando entendemos que Cristo ya no está afuera, ahora vino como espíritu vivificante a vivir dentro nuestro. Ahora todo lo que era debilidad se transforma en fortaleza y en seguridad. ¡Dale la gloria al Señor con ese aplauso te bendecimos! ¡Padre hermoso, espíritu vivificante! ¡Gloria! ¿Qué es la esperanza de gloria? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiso decir Pablo? Para Pablo era muy importante el Cristo en mí. Porque no era lo mismo seguir a Jesús que tener a Jesús dentro. Eso fue lo que cambió en Aposento Alto. Cuando los discípulos se reunieron en el Aposento Alto, vino el Espíritu Santo y se metió dentro de ellos. Eso es lo que los hizo valientes. Eso es lo que los hizo fuertes. Eso es lo que tomó cada una de sus vidas y las transformó. Fue el Espíritu Santo. Cristo hecho espíritu vivificante que entró dentro de ellos. Tu fortaleza no viene de saber la Biblia. Tu fortaleza no viene de aprender conceptos. Tu fortaleza no viene de tu ser natural. Tu fortaleza y la mía viene del Cristo que vive dentro de nosotros. ¡Eso hace la única diferencia! Levanta la mano y decí la diferencia está en que Él vive en mí. Vamos a decirlo tres veces. Él vive en mí. Dale. Vos no sos fuerte por tu naturaleza humana. Vos no sos capaz porque lo heredaste de tu familia. Vos no sos una persona buena porque tenés esos genes. Vos sos una persona en Cristo. Cristo está en vos y vos en Él. Y eso es lo único que necesitas para que Cristo se exprese con fuerza a través tuyo. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Sabemos que antes de la cruz el Espíritu se movía desde el exterior. Eso era. Venía sobre la persona y se iba. ¿Se acuerdan? Venía y se iba. Actuaba y se iba. Eso antes de la cruz. Pero Jesús dijo, cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él estará en vosotros. Y marcó un cambio de temporada, un cambio de tiempo. Ya no más tu fuerza. Ya no más tus ganas. Ya no más una expectativa en ciertas personas o en ciertas situaciones. Ahora vos tenés viviendo dentro tuyo al Espíritu vivificante, el Espíritu de resurrección. Y ese Espíritu de resurrección vino con todo el poder, con toda la bendición y con toda la herencia del Padre para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por esto. ¡Cristo en nosotros! ¡Eso fue lo que lo transformó a Pedro! ¡Eso es lo que te transformó a vos y a mí! Saber que Cristo vive en nosotros y es Él el que se va a expresar. No nuestras fuerzas, no nuestras ganas, no nuestra manera de hablar, sino Cristo se expresa. Eso es lo que transforma. Lo transformó a Pedro, que de un tipo que pasó de negar a Cristo y tener miedo y huir de la cruz, de pronto a predicar una palabra y que se convierta, si ni se convierta, y se convierta en personas sin parar. Eso lo hizo un predicador con el poder de Cristo dentro de él. Eso le pasó a Santiago, el hermano de Jesús, no le creía a Jesús. No creía que Jesús era el Hijo de Dios. Tenía miedo. ¿Saben qué? Tenía miedo a los políticos y a los religiosos que le sacaron sus posesiones. Por eso no quería creer. Pero cuando vino en el aposento alto el Espíritu Santo sobre la vida de Santiago, ese hombre fue transformado y dijo, Él es el único, Él es el maravilloso, Él es el que está lleno de gloria. No tenemos esperanza, no tenemos esperanza, si no es por el Cristo que vive dentro nuestro. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es el Cristo que vive en nosotros, no fuera de nosotros. El que vive en mí, decir en mí. Ahora, ¿cómo experimento esa esperanza? Dice la esperanza de gloria. ¿Qué será esto de la esperanza de gloria? ¿Cómo la voy a experimentar? A este Cristo completo, a este Cristo que se instaló dentro mío y que trajo toda su plenitud. La plenitud del Padre la trajo y la metió dentro nuestro. ¿Cómo puedo experimentar? Porque a veces me pasa que yo me bajoneo. ¿Cuántos se bajonean? A veces me pasa que yo no tengo ganas de nada. ¿Cuánto les pasa eso? A veces no te pasó de dudar y decir, ¿será verdad esto, che, de la cruz? ¿Será verdad esto de Jesús, que será el Salvador del mundo? ¿A cuántos les pasó alguna vez? Entonces, ¿cómo experimento a este Cristo que es la esperanza de gloria? Primero, Cristo tiene que devastar nuestro hombre natural. Eso es la cruz. Tengo que pasar por la cruz. Es como romper un puente que va de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza. Como si hubiera un puente. Entonces, yo todo el tiempo me paso de una a la otra. Ahora, hoy quiero estar con Cristo, mañana agarro y revoleo la carterita. ¿Sí o no? Hoy quiero estar en intimidad con el Señor, mañana me voy a tomar dos, tres días porque quiero descansar hasta de Cristo. ¿Sí o no? Eso es tener un puente entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y la cruz lo que hace es venir a devastar, a tirar abajo, a dinamitar ese puente para que no pases más por ahí. Me acuerdo del puente ahora que ese que se cayó en Brooklyn, creo que era, no sé dónde era. Bueno, ahí ese puente que se cayó. Eso es lo que tiene que hacer el Señor con ese puente que nos hace cruzar de una naturaleza a la otra todo el tiempo. Quiero las cosas del Señor, pero también tengo mis sueños y mis deseos. Quiero servirle al Señor con amor y estar y buscarlo y tener intimidad con Él. Y quiero adorarlo, pero también me gusta que no me ocupen mi tiempo, que no me pidan y no me exijan nada. Yo quiero tener mi libertad para las cosas del Espíritu. A mí nadie me diga nada porque si me presionan, me voy. Eso es antes de la cruz. Eso es antes de la cruz. Pero el Señor tiene que venir a romper ese puente y lo hace todos los días con nosotros. Todos los días vamos a la cruz y le decimos, Señor, rompe esto de mi vieja naturaleza. Yo ya no quiero cruzar más de un lado al otro. Quiero que no haya opción ni posibilidad de volver a actuar con mi vieja naturaleza. Yo quiero que Cristo actúe a través mío. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? ¿Y cómo lo va a hacer el Espíritu que vive dentro tuyo? Lo va a hacer haciendo que pierdas esperanza en un montón de cosas. Que pierdas la esperanza en un montón de personas. Que pierdas la esperanza en vos mismo. No, yo soy capaz. Yo puedo con esto. Yo me lo soporto y me lo aguanto porque tengo cuero. ¿Sí o no? No, mi esperanza está puesta en mi hijo mayor. Porque mi hijo mayor tiene plata, ¿viste? Entonces ya a mí me pasa algo y yo sé que él va a responder. Hola. Mira que te conozco. No, yo tengo la esperanza. Mi jefa no sabe lo que es mi jefa. Me da todo. Y a mí me va a mantener el trabajo. Ya me lo dijo, ¿eh? Pase lo que pase. Y el Señor te dice, anda a la cruz. Anda a la cruz porque tengo que devastar tu seguridad en tus viejas fuentes. En las fuentes naturales que todavía andan girando alrededor de tu vida. No, yo, escuchame, yo me las sé todas. Yo esto en dos minutos te lo resuelvo. Y el Señor te dice, tenés que ir a la cruz porque estoy dinamitando todo lo que es tu vieja naturaleza. Porque yo no acepto nada de tu vieja naturaleza. Yo no tengo trato, dice Cristo, con tu vieja naturaleza. Yo no tengo trato con tu yo. Yo no tengo trato con tus capacidades naturales. Yo no tengo trato con tus creencias naturales. Yo tengo trato con el Cristo que vive dentro tuyo. Murió en la cruz para venir a vivir adentro nuestro. Vamos a darle bien fuerte, che. Un aplauso de esos gloriosos. Vamos a darle la gloria con este aplauso. Porque Él vive en nosotros. Él es nuestra esperanza de gloria. En Él veremos la gloria del Padre. Entonces vos te vas a dar cuenta porque vas a querer hacer algo y te vas a dar cuenta enseguida porque el Espíritu que mora, que habita dentro tuyo, te va a decir, estás tocando muerte. ¿Te advirtió el Espíritu eso? Estás tocando muerte. Hoy decíamos en el Aposento Alto, estás hablando muerte. Habla lo que aprendiste. Pero ahí no hay vida, hay muerte. No estás hablando la carga, no estás hablando la palabra que el Señor te da en tu momento de intimidad. A veces nos parecemos a cualquier persona que no tenga Cristo habitando adentro porque no se ha roto el puente. Y todos los días tenemos que decirle, Señor, rompe el puente porque yo no quiero más actuar con mi vieja naturaleza. Yo soy una nueva criatura, tengo una nueva naturaleza y es la naturaleza del Hijo bendecido. Entonces vos empezás a hablar, te juntás con hoy, hoy seis días de feriado, seis días de feriado. Te juntaste con uno, con otro, con la otra. Empezaste a hablar Cristo y terminaste churmeando. No acá, en otros lugares. Terminaste churmeando porque tocaste muerte, porque te cruzaste el puente. Decí, el puente se tiene que derribar totalmente. No tiene que haber manera de cruzar a tu vieja naturaleza. Y eso lo hace cuando vamos a la cruz, Cristo es nuestra vida. Levantá la mano y decí, Señor, derriba el puente. Levantá la otra mano y decí, Señor, derriba el puente. ¿Qué es esa gloria, la esperanza de gloria? Es cuando Dios se expresa en nuestra vida con toda su plenitud. Y eso es Cristo. Cuando Dios se posa en vos y Él suelta todo lo que es Él. Qué lindo que es eso. Esa es la gloria. Dice, Él, Cristo, es nuestra esperanza. La esperanza de gloria. Cuando las cosas responden al propósito divino. Cuando en tu vida ocurre algo que es lo que Dios quiere que ocurra. Eso es la gloria. Mirá qué maravilloso. La gloria no es tu vecina que vive al lado en tu barrio. Sí, ahí está la gloria. Viene la gloria y voy a tomar unos mates. No, la gloria justamente es cuando Dios viene a posar, a reposar. Y Él hace algo y esa obra está completa. La gloria es la expresión de Cristo. Y Él viene a nuestra vida y dice, acá voy a terminar esta obra. Y cuando Él termina la obra, mira y dice, qué feliz que me hace haber hecho esto en esta persona. Eso es lo que hace. Él se para, Él se posa en una iglesia y entonces cumple totalmente su propósito. Y dice, este cuerpo mío, qué feliz que me hace. Esa es la gloria de Dios. ¿Cuántos queremos que la gloria repose sobre nosotros? Qué maravilloso. Mirá lo que dice. Y vio Dios todo lo que había hecho cuando creó. Vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Oh, cómo me hubiese gustado estar ahí. Vio que todo era bueno. Y Él fue feliz. Esto quería crear, dice Dios. Y Él fue feliz. Yo me acuerdo cuando era chica, en mi casa de chica, los sábados nosotros teníamos que limpiar la casa. No sé si te pasaba eso. Nosotros todos limpiábamos la casa. No te salvabas. Había que limpiar desde la mañana hasta la noche. Y cada uno de nosotros teníamos que agarrar una habitación de la casa y dejarla reluciente. ¿Les pasó eso alguna vez? ¿O solo mi mamá y mi papá me torturaban con eso? Entonces yo me acuerdo que limpiaba. A mí me gustaba. A mí déjenme el living para limpiar. Entonces yo limpiaba. Ponía todas las sillas arriba de la mesa, ¿viste? Entonces limpiaba bien abajo. Limpiaba los muebles. Y acomodaba los adornos como a mí se me ocurría. Y siempre cambiaba los muebles de lugar porque a mi mamá le encantaba hacer eso y yo también lo hacía. Entonces ponía esto acá, esto por acá, el espejo, lo colgaba, el cuadro lo cambiaba donde estaba el espejo. Siempre hacía cosas raras. Cuando terminaba de hacerlo, mi mamá tenía el bayou. Eso es re viejo, el bayou. Así se decía, ¿no? Que era como un mueble. Entonces ahí guardaba tazas. Y yo siempre fui fanática de las tazas. A mí me gustaban las tazas. Yo hasta el día de hoy me gustan las tazas diferentes. Yo todos los días elijo una taza diferente para tomar el café o lo que sea. Entonces me acuerdo que yo agarraba una taza. Mi mamá no quería que usáramos esas tazas. Me está viendo ahora mi mamá. No quería. ¿Por qué las tazas para quiénes eran? Para las visitas. Entonces no se podían usar. Pero yo como no había nadie en ese momento, yo agarraba una taza, me elegía una. ¿Sí? Usé todas. Hoy mi mamá se está enterando, pero usé todas. No dejé una sola. Tenía un montón mi mamá. Así que agarraba una taza, me preparaba un café con leche y después de haber terminado me sentaba en el sillón y observaba todo como lo había limpiado. Todo limpito. Olor rico, el piso reluciente, los muebles también. Y yo me ponía feliz porque era la obra terminada. Es lo mismo que le pasó a Dios. Cuando él creó todo, dijo y vio que todo era bueno. Y él se puso feliz. Esa es la gloria. Cuando algo que Dios quería hacer está hecho, está terminado y toda la expresión de él viene a posarse en esa obra. ¿No es maravilloso decir yo quiero vivir esa gloria? Mira, qué maravilloso. Cuando Jesús es bautizado, ¿se acuerdan? Viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. En él me pongo feliz. En él me complazco. Tiene placer mi alma de ver a mi Hijo porque él es la obra completa. Y ahora vino el Espíritu Santo y reposó totalmente en él. Cuando él ve que hay cosas terminadas en nuestra vida, terminadas a modo de él, él dice, yo vengo a vivir ahí porque a mí me encanta y soy feliz cuando la gloria se deposita en ustedes. Eso es maravilloso. Fíjate que interesante, la obra de la cruz. La obra de la cruz, ¿qué dijo Jesús? Consumado es, se terminó, no hay nada que agregarle. Vos y yo no podemos agregar nada a la obra de la cruz. Vos y yo no podemos esforzarnos para lograr algo. No tenemos que esforzarnos para hacer algo para Dios. No tenemos que esforzarnos para ver si alguien se convierte al Señor. Nosotros tenemos a Cristo adentro y como tenemos a Cristo viviendo en nosotros, Él se expresa a través nuestro. Nosotros descansamos y Él obra a través de nosotros. ¿No es maravilloso el Señor? ¡Qué lindo que es el Señor! Ya está, dice, está todo terminado. Ahí hay gloria. Ahí mi Hijo ya hizo la obra completa. No se necesita nada más. Solo saber que en la cruz la obra se completó. Te pregunto esto y termino. Bah, no sé si termino, pero... ¿Cuál fue el momento más triste de tu vida? ¿Cuál fue el momento más triste de tu vida? ¿Quién me quiere decir rápido? ¿Cuándo se murió tu mamá? ¿Cuándo te dejaron un orfanato? ¿Cuándo te quitaron a los hijos? ¿Cuándo murió tu único hijo? ¿Quién más? ¿Acá? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo fuiste a despedir a tu mamá? ¿Acá? ¿Cuándo se murió tu marido? El momento más triste, ¿no? Podemos nombrar un montón. Hace poco que murió tu sobrina, nieta. ¿Pero sabés cuál es el día más triste de tu vida y de la mía? Cuando le creemos la acusación a Satanás. Ese es el día más triste. Cuando el enemigo te dice, ¿sabés que Dios está enojado con vos? Cuando el enemigo te dice, ¿sabés por qué estás pasando ese sufrimiento? Porque Dios no está contento con vos. Dios no está muy complacido con tu vida. Cuando vos caes bajo esa acusación, la gloria de Dios se va. Porque estás pisando un terreno que no es el terreno completo y terminado, que es Cristo. Vos estás pisando otro terreno. No estás viviendo bajo la gloria. Ese es el día más triste de nuestra vida. Cuando creemos las acusaciones de Satanás y no entendemos que legalmente, en la cruz, Jesucristo ya ganó todo para nosotros y nos hizo libres. Nos hizo libres. Libres para volver a él y no para ser esclavos de Satanás. Por eso tenés que decirle, esto es legal. Esa acusación que me estás haciendo, lo dijimos la semana pasada, esa acusación que me estás haciendo no es verdad. Mi verdad es la palabra de Dios porque ahí está lo legal. Dale un aplauso al Señor. Ese es el día más triste. No lo vas a poder comparar con nada. Es el día más triste. Porque es triste, claro que sí, perder un hijo. Es triste perder una mamá. Es triste perder una pareja. Pero lo más triste es que el Señor vino a vivir dentro nuestro. Y nosotros querramos cruzar ese puente y hacerle caso a Satanás. Y creerle a Satanás que él encima está enojado con nosotros. Y que encima nos pasa lo que nos pasa. Porque él está enojado con nosotros porque Dios no nos ama. Y si le creíste eso, te fuiste de la gloria. Pero el Señor dice, volvé a mi gloria. Volvé a mí. Ya en la cruz está todo pagado para vos. No hay acusación. No hay acusación. No hay acusación. La acusación fue clavada en la cruz. Y sabés cuál es el otro día más triste de tu vida y de la mía. Cuando nos ocupamos en nuestro yo. Cuando estamos ocupados en nosotros mismos. Ahí no hay gloria. Lo que a mí me pasa. Lo que yo siento. Lo que yo quiero hacer. ¿Te mandaste alguna vez en forma impulsiva responder algo? Ese es el yo. ¿Viste? Ese es el yo. Y cuando nosotros estamos muy ocupados en nuestro yo. Ese también es el día más triste de nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a salir del yo. Y decirnos, ya no hay puente. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Vamos a darle el mejor aplauso. Gloria a Dios. Volvé a Cristo. Volvé a Cristo. Salí de tu yo. Salí de las acusaciones. Volvé a Cristo. En la cruz ya todo ha sido ganado. Todo ha sido ganado. Y todo ha sido perdonado. No hay acusación que valga. No hay yo que tenga poder sobre tu vida. ¿Cómo enfrentó Jesús esas acusaciones? ¿Y cómo enfrentó Jesús a su yo? Lo vemos en una historia muy impactante que es la muerte de Lázaro. Miren. Muere Lázaro. Y los discípulos primero le envían un WhatsApp a Jesús. Y le dicen, tu amigo Lázaro, tu amigo, ¿viste? Ponen amigo adelante como para que le llegue a la profundidad de las emociones de Jesús. Tu amigo Lázaro está enfermo. Vení pronto. Y Jesús se me va a quedar dos días más. Y en un momento dice, bueno, ahora vamos a Judea. Y los discípulos dicen, no. Te están buscando para matarte, Jesús. No vayas ahí. Ahora, justo ahora se te ocurrió. Pará un poco más. Estos discípulos le querían torcer el brazo a Jesús. Pero Jesús, como no pensaba en él. Decís, Jesús no pensaba en él. Jesús no pensaba en los otros. Decís, no pensaba en los otros. Jesús solo pensaba en el plan del Padre. En la obra terminada para traerle satisfacción al Padre. Nada más. Por eso no le podían torcer el brazo. ¿A vos te pasa eso? O a vos cualquier cosa te tuerce el brazo. Ay, hoy vamos a ir. Vamos a ir al cuerpo de Cristo. Che, te invito a... Vamos a comer una torta acá a la vuelta. Bueno, me quedé charlando. Se me pasó la reunión. ¿A vos te tuercen el brazo fácil? Estaban los fariseos, los religiosos. Y miran que Lázaro muere. Jesús no había llegado. Y le dicen, che, este es sano a otros. No podría haber evitado que se muriera Lázaro. Querían las habladurías para darle el brazo, para que Jesús torciera su brazo. Pero Jesús no pensaba en él y Jesús no pensaba en los otros. Jesús pensaba en que se cumpliera el plan del Padre para traerle satisfacción al corazón de su Padre. Escucha, no pienses en vos, no pienses en lo que la gente necesita. Vos pensá en lo que Dios quiere hacer. Pensá en lo que Dios quiere hacer. Lo hablábamos recién en Aposento Alto. Es que yo hago lo que a la gente le gusta y quiere y necesita. Vos no tenés que ver lo que la gente quiere, le gusta o necesita. Bueno, pero si no, para eso estamos. No, nosotros estamos para cumplirle el plan al Padre. No importa lo que la gente quiera o necesite. Nosotros estamos para cumplirle el plan al Padre. Si no, preguntáselo a Moisés, que no entró en la tierra prometida por escuchar a la gente. Hola, ¿te podés mantener firme en lo que Dios te pide? ¿Te podés mantener firme en lo que Dios te dice o vas a estar escuchando lo que la gente te pide? ¿Te podés mantener firme en las promesas del Señor o vas a estar escuchando lo que la televisión te dice? ¿Vas a cambiar tu rumbo porque te dicen que la economía está mal? ¿O vas a escuchar lo que Dios te dijo y decretó y es legal sobre tu vida? Todo lo que hagas te saldrá bien. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? ¿O las noticias te van a doblar el brazo? ¿O la enfermedad te va a doblar el brazo? ¿O la miseria te va a doblar el brazo? Y ahí estaban María y Marta. Ahora no eran los discípulos que estaban tratando de cuidar a Jesús. Ahora no eran los fariseos, los religiosos que lo querían hacer caer en una trampa. Ahora era María y Marta, llorando, llorando. Señor, ¿por qué no estuviste acá? Para tocarle el corazón a Jesús. Y ni aún María y Marta, con todo su llanto y su angustia y su dolor, torcieron el brazo de Jesús. Porque Él dice, lo único que quiero es que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. Y voy a llegar hasta el final, yo me he hecho cargo y voy a llegar hasta el final. Se interponga quien se interponga. Ni mis emociones, ni los que parece que saben, ni los discípulos, nadie se va a interponer. Ni va a quebrarme el brazo, porque yo hago la voluntad de mi Padre. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. El Señor dijo, murió Lázaro. Esta situación está en mis manos. Él se apodero de la situación. Él se apodero, ¿vas a luchar con Dios? Te pregunto, ¿vas a luchar con Dios? ¿Vas a decirle a Dios cómo se hacen las cosas? ¿Vas a decirle a Dios, dame esto a mí que yo lo manejo? Esto se maneja de esta manera. ¿Vos le vas a decir eso a Dios? Porque yo se lo he dicho. ¿Cuánto se lo dijimos? Déjamelo a mí, Señor. Esto se maneja así. Yo sé. El nene que está llorando, dos chirros, ya está. ¿Viste que los padres hacen ese? Déjamelo a mí, a este. El Señor cuando toma algo de tu vida en sus manos, nada le da el brazo a torcer. Pero me duele, Señor. Pero me angustia. Pero me molesta. Pero toca mi ego. Y al Señor no le importa. Porque a Él no le importa lo que vivimos nosotros. Le importa ser la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que la gloria venga sobre nuestra vida. Que todo esté terminado de acuerdo al plan del Padre. Dale el mejor aplauso. Vengan los músicos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él va a alcanzar su objetivo en tu vida. Él va a alcanzar su objetivo. El que empezó la obra la va a terminar. Él va a alcanzar su objetivo en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, en toda la gente que te rodea. Él va a alcanzar el objetivo porque Él se lo propuso. Y nada lo va a distraer de eso. ¡Gloria al Padre! Dejá de luchar con Dios. Decirle, el puente se rompió, Señor. El puente se rompió. Él estaba corriendo. Jesús estaba corriendo el riesgo de ser incomprendido por todos. Por todos. Podían decir de Él que abandonó a su amigo. Podían decir de Él que era, no, no. Vos dejaste solo a una familia que te atendió siempre y te dio de comer, Jesús. ¿Cómo hiciste eso? Vos hiciste abandono de persona. Él corría el riesgo de ser incomprendido. Pero a Él no le importó porque Él no pensaba en Él. No pensaba en Él. El problema es que pensamos mucho en nosotros. Y en lo que van a decir los otros. Y en lo que van a pensar la familia. Y en lo que va a creer el otro. Y en lo que necesita aquella persona. Entonces voy a tratar de darle ánimo. Voy a tratar de hacerle sentir bien. Voy a tratar de, a ver, ayudarlo de esta manera. Y Dios dice, no es con tu fuerza. Es con el Cristo que vive dentro tuyo. Para eso Cristo fue a la cruz. Para decir, ya está todo pagado y ahora me meto dentro tuyo. No tenés que vivir más en la vieja naturaleza. Hay una nueva naturaleza dentro de tu vida. Y se va a expresar porque yo me voy a expresar a través tuyo. Y vas a ver la gloria. Vas a ver la gloria. La satisfacción del Padre. Que va a decir, se ha cumplido mi propósito en mis hijos. Y ahí Lázaro salió de la tumba. Y la gloria de Dios se manifestó. Qué maravilloso. Porque Jesús siempre ve más allá. Ve el final. ¿Y cuál era el final? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ese es el final. Ver la gloria de Dios. Que el Señor está feliz. Y dice, yo he venido con todo. Porque en esta persona yo no veo un puente. En esta otra persona yo no veo vieja naturaleza. Lo único que veo es Cristo. Y esa es mi obra consumada. No necesita agregarle nada más. Tiene Cristo. Deja expresar a Cristo. Yo lo veo a Cristo. ¡Ah! ¡Mi vida está feliz! ¡Ah! ¡Esa es la gloria del Padre! ¡Ponete de pie en esta tarde! ¡Sí! Esa batalla que hoy estás viviendo. Esa batalla que hoy estás viviendo. ¿Sabes cuál es el final? El fin es la gloria. El fin es la gloria. Y Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Él está ahí expresándose a través tuyo. Y creciendo en vos. Para que todo termine en gloria. Para que Dios diga. Acá la obra ya está terminada. Me dejaron a mí. Tomarlo en mis manos. La obra ha sido terminada. ¡Qué maravilloso! La gloria de Dios. Escuchate esto. La gloria de Dios. No es algo que Dios pueda hacer en tu vida. En tu vieja naturaleza. Dios no va a tocar tu vieja naturaleza. Dios no mejora nuestra vida. No es que la va a mejorar. Él pone a Cristo en lugar de nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza está muerta. Murió en la cruz. No te va a mejorar. Vos no viniste acá y recibiste a Cristo. Y toda tu vida ahora es color de rosa. No es así. Porque no es la obra que Él hace. Él va a bendecirte sí. Porque la bendición ya nos pertenece. Acá en el cielo y en la tierra. Ya nos pertenece. Vamos de gloria en gloria. Vamos de final en final glorioso. Él no va a remendar algo en tu vida o en la mía. Eso lo pueden hacer las personas. Llamas a un médico. Le decís. ¿Qué remedio puedo tomar para mejorarme? ¿Qué operación me puedo hacer para salir de esto? ¿Qué tratamiento tengo que hacer? Pero la gloria no está en este tipo de cosas. Porque la gloria es algo sobrenatural. Es de otra naturaleza. No es de naturaleza humana. Escucha esto. Porque esto es fundamental. La gloria, lo que el Señor hace, es de otra naturaleza. Es de la naturaleza Cristo. No es naturaleza humana. Por eso no te confundas cuando vivís algo que viven todos los demás. Vos tenés que vivir en forma sobrenatural cada día de tu vida. Ayer, ayer a la tarde, falleció el perrito de Amaris, Petu. Nosotros ya sabíamos, 11 años, estaba muy mal. Pero esa decisión cuesta, ¿no? Y viste que el perrito es como, es un familiar más. Lo amamos. Le acompañó a Dami 11 años de su vida. Y estuvimos ahí los cuatro. Y yo decía, bueno, hay mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón, que ha perdido sus mascotas, ha perdido seres queridos. Qué sufrimiento y qué dolor, ¿no? Pasar por el duelo. Donde uno a veces llora, otra a veces se ríe. Ayer no podíamos dormir. Bernardo llorando. Yo, Damaris, Estef y yo. Y después nos acordábamos de cosas lindas que habíamos vivido. Y aún hoy. Y yo dije, Señor, cuando el Señor me dio esta palabra. Señor, acá hay algo de una naturaleza diferente. Acá hay algo, porque nosotros estamos en Cristo. Y nosotros sabemos, cuando murió Petu, nosotros sabemos que todas las cosas son reunidas en Él. O sea, que Petu también fue reunido en Él. Tus mascotas también. Porque Él las creó. Y toda la creación va a ser reunida ante Él. Todos. Qué maravilloso. Ya tenemos la confianza y la seguridad. Pero el Señor me mostró esta mañana y me fue mostrando cómo hace casi un mes Él fue acomodando fechas. Fue acomodando horarios. Y fue acomodando circunstancias. Que me vinieron todas juntas hoy. Porque uno las fue viviendo y no te dabas cuenta por qué esto no se hacía. Por qué había que hacerlo más adelante. Por qué ahora esto no. Por qué esta visita ahora. Por qué esta circunstancia ahora. Por qué esta tal otra fecha. Y me vinieron todas. Y me dijo, ahí está. Ahí está lo sobrenatural. Cosas que vos ni te diste cuenta. Pero yo estaba acomodando para que este sea el momento correcto. Para que ustedes estén preparados para pasar por esta situación. Para que ustedes sepan que todo esto vino de mi mano. Que nada ocurrió sin que yo lo sepa. Porque ni un solo cabello de vuestra cabeza cae sin que el Señor lo sepa. Él sabe y Él ordena. Eso es lo sobrenatural. Y me escribe Damaris a la noche. No podía dormir. Y me dice, mamá. ¿No sentís una paz especial? Sí, claro que sí. El dolor está. Sí, está. Porque vamos a tener el recuerdo. Porque el duelo, el duelo nos sana también. El poder recordar, el poder llorar. También nos sana. El duelo se hace justamente para que nos sanemos de ese dolor tan grande. No para que nos enfermemos. Sino para que nos sanemos. Hablando, diciéndole. Entregándole al Señor. Señor, qué maravilloso. Pero había una paz sobrenatural. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. De saber que era el momento exacto. Y que Dios había transitado todo eso con nosotros. Y que todo está bien. Todo está bien. Hay algo sobrenatural. En cada una de tus circunstancias. No te conformes diciendo. Me encontré plata en la calle. Porque eso lo puede hacer cualquiera. No te digo que no sea sobrenatural. Justo la necesitabas. Y el Señor te la trajo de esa manera. Eso es lo sobrenatural. No te contentes con que te sanaste de un dolor de cabeza. Porque cualquiera se sana de un dolor de cabeza. Conténtate en saber que el Señor te hizo dar una orden. Y gracias a la orden que diste. Te paraste en lo legal. Y Dios hizo el milagro. Busca lo sobrenatural. Porque la gloria no es algo que vas a encontrar en lo natural. La gloria se mueve en otro ámbito. En lo sobrenatural. Y nosotros sus hijos. Que tenemos al Cristo sobrenatural. Viviendo adentro. Vivimos en lo sobrenatural. Dale el mejor aplauso ahora. Gloria a Dios. Santo. Eso es gloria. Que te vas a levantar. Por el poder de su amor. Porque cuando Dios toma una vida. Como tomó la tuya. Y como tomó la mía. Hasta que Él no completa la obra. No se va. Y la obra está completa en vos. Porque tenés a Cristo. Y entonces Él viene a tu vida. Lo ve a Cristo creciendo cada día. Y dice. Acá está. Acá está mi gloria. Soy feliz. Vamos a darle un aplauso a Él. Él es feliz con nosotros. Hay algo dentro tuyo. De naturaleza diferente. Vos no sos como cualquier hijo de vecino. En tu carne. Sos igual o peor. En tu vieja naturaleza. Sos igual o peor. Cuando abrimos la boca. A veces somos peores. Que aún los que no tienen a Cristo. En impulsividad. En actitudes. En conductas. Comportamientos. Por eso huimos ante la cruz. Por eso hay gente que le hablas de la cruz. Y se dispersa. Porque no puede rendir eso. Porque quiere seguir viviendo en la vieja naturaleza. Pero cuando vos vas delante de la cruz. Y le decís Señor. Acá te entrego todo lo mío. No quiero más esto. Porque vos. No aceptas nada de lo mío. Yo solo quiero tu presencia Señor. Y el que está dentro nuestro. Va a cortar todo puente. Cuando estés devastado. No te asustes. Es el Señor cortando puentes. Que te ataban a tu vieja naturaleza. Que te ataban a las viejas amistades. Que te ataban a tus viejas conductas. A tus viejas maneras de hacer. A tus maneras de pedirle a los demás que te ayuden. A tu victimismo. El Señor está cortando esos puentes. Para que solo dependas. De la expresión del Cristo que hay dentro tuyo. Que descanses y digas Señor. Expresate a través mío. Y la gloria. La gloria postrera. Será mayor que la primera. Vamos a aplaudirle bien fuerte. Gloria a Dios. Hoy vamos a hacer algo. Hoy vamos a hacer. Porque es feriado. ¿Viste? Hoy vamos a hacer algo. Hoy dije Señor. ¿Qué palabra? ¿Cuál es la palabra? Y el Señor me dijo. Vas a repartir palabras para todo el cuerpo. Todos hoy se van a llevar una palabra. No te la voy a dar así. No, no. Te la voy a dar en mano ahora. ¿Sí? Una palabra. Cada uno le va a tocar un pasaje de la Biblia. Y ese pasaje de la Biblia. Es el que vas a estar. Declarando legalmente durante toda la semana. Porque esa es la bendición que el Señor te da. Ya te la dio. Porque está dentro tuyo. Lo único que le vas a decir al enemigo. Esto ya está declarado en mí. Ya está todo pagado. Yo no debo nada. Yo no me fijo en mí. Ni en lo que siento. Ni en lo que quiero. Yo solo quiero hacer la voluntad del Padre. Amén. Así que hoy una palabra para cada una. Para cada uno. Una palabra. Te la vas a llevar. No la pierdas. Y si la leíste. Y ya la declaraste. Se la podés entregar a alguien más. Cuando el Señor te lo diga. Y a quien Él te diga. Porque la gloria postrera. Será mayor. Que la primera. Ahora sí. Dale un fuerte aplauso al Rey. Hay alguien hoy. Que está por primera vez. Hay alguien que está por. Vení. Vení. ¿Quién más está por primera vez? Vengan. Vengan todos los que están por primera vez. Hay alguien por primera vez en este sector. Que venga. Gloria a Dios. Vengan. Vengan acá adelante. Vengan acá adelante. Vengan. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Qué lindo es verlos. Qué lindo que se hayan acercado en este día. Qué maravilloso. Glorioso es tu nombre Jesús. Tu presencia está en este lugar. Hay ángeles alrededor nuestro que nos acompañan. Somos personas sobrenaturales. Porque tenemos a Cristo dentro nuestro. Qué maravilloso. ¿Sabes cuál es la diferencia? Cristo en mí. La esperanza de gloria. Cristo en mí. Es una esperanza presente. Porque el Señor tomó tu vida en sus manos. Y hasta que no termine. No lo va a soltar. Mirá como Él mira. Él vio ya todo terminado. ¿Y sabés qué dice? Acá. Acá. Hay gloria. Me siento feliz con vos. Gloria a Dios. El Señor los trajo hoy acá. ¿Y saben por qué los trajo? Porque Él decidió tomar la vida de ustedes en sus manos. Y no los va a soltar. No los va a soltar. Aunque ustedes se quisieron soltar. Él no los va a soltar. Y Él va a poner gloria dentro de cada uno de ustedes. ¿Quién te invitó? ¿Una amiga? Qué bueno. ¿Te costó venir? Necesitabas. Wow. ¿Cómo se compone tu familia? Él está barriendo el dolor de tu corazón en esta tarde. Él se está encargando de eso. Te voy a dar esta palabra. El Señor está terminando lo que comenzó en tu casa. Él comenzó algo. Y no lo va a soltar hasta que lo termine. Vienen días de alegría. Vienen días de resurrección para tu casa. Vienen días en donde la confusión se va a terminar. Y va a surgir la verdad. Y cuando venga la verdad, la verdad se va a besar con la justicia. Y va a haber paz en tu casa. Gloria a Dios. ¿Está en un equipo? ¿Vos tenés equipo? ¿La vas a poner en un equipo entonces? ¿En el tuyo sí? ¿O en donde quiera estar? ¿Entendiste esta palabra? El marido se llevó a las hijas. El Señor hoy empezó algo y lo va a terminar en tu casa. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Y vas a ser feliz como Dios es feliz en tu vida. Amén. Cuando te pase, vení contalo. Porque a partir de hoy, Él empezó la obra. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¿Quién te invitó? Una vecina que viene acá y vos dijiste... Vos dijiste, voy a venir. ¡Qué bueno! ¡Qué decisión! ¿Sabés que te impulsó el Espíritu Santo a venir acá hoy? ¡Qué lindo! ¿Habías entrado en una iglesia alguna vez? No. ¿Es la primera vez? ¡Qué lindo! Pero no importa la iglesia. No importa el Cristo. Que ahora tomó tu vida en sus manos. Y no la va a soltar más. Amanda, ¿hay alguna Amanda hoy en este lugar? Otra vez, online, que está mirando. Amanda. Vení. Por arriba de la silla no hay problema. Cuando el Señor te llama, a vos no te importa nada. Gloria a Dios. ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajas? En un lavadero de ropa. ¿Y estás contenta con tu trabajo? ¿Lo tenés en tu casa? ¿Son las del testimonio? No. Ah, hay otra del lavadero de ropa. ¡Qué bueno! El Señor te va a dar algo nuevo en este tiempo. El Señor se alegra con tu vida. Porque está creciendo Cristo dentro tuyo. Porque ha cortado muchos puentes. Y vos le permitiste cortar puentes. El Señor sigue la obra. Y te va a sorprender. Hay cifras más grandes que vienen para tu vida. Cifras más grandes. Esperalas. Recibilas. Alegrate. Y entregáselas nuevamente al Señor. Y el Señor va a seguir multiplicando. Dios te bendice. Gloria a Dios. ¿Recibiste esa palabra también? ¿Recibiste esa palabra? Gloria a Dios. ¿Cuánta soledad a veces, no? Pero, ¿sabés qué? Vos no estás sumergida en la soledad. Porque el Señor te tomó de la mano. Por eso te trajo acá. Y Él te dice, yo soy tu compañía todos los días. Cuando hoy te vayas a dormir, vas a decirle al Señor, Señor, vos te quedás despierto mientras yo duermo. Y nada va a volver a perturbarte en el sueño. Ningún pensamiento intruso que venga a tu mente va a venir a perturbarte. Ni a sacarte la alegría, ni a sacarte las ganas. Vas a dormir sabiendo que Dios no duerme. Dios no duerme. Y Él está cuidando tu vida. Está cuidando tu entrada y tu salida. Está cuidando cada uno de tus pensamientos. Está cuidando tu cuerpo físico. No tengas temor porque no va a venir el peligro atacarte. Porque el Señor es tu guardador. El Señor es tu protector. El Señor es quien te cuida. ¿Entendiste la palabra? Gloria a Dios. Esta noche, esta noche, el Señor cuida tus sueños. Gloria a Dios. De ahora y para siempre. Necesitamos una líder que venga, porque ya no tiene equipo. Así que una líder que venga y le diga, ahí está, muy bien, Graciela. Gloria a Dios. ¿Cómo llegaste? A través de una amiga. Qué bueno. Lo cuidaste toda la vida. Ah, una, la quien te trajo hoy. Guau. ¿Y qué le estás pidiendo a Dios? ¿Y para vos? Esta es la palabra de Dios para tu vida. Te libero de toda presión. Te libero de toda presión. No es con tu fuerza. No es con tu capacidad. No es con tu inteligencia. Es diciéndole, Cristo, hacete cargo de todo. Y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Qué lindo. ¿Cómo llegaste? ¿Quién te invitó? ¿Quién? Tu nieta. ¿Dónde está tu nieta? Qué bendición. Qué lindo. Qué bueno. Vos cuidaste mucha gente siempre. Pero el Señor hoy te dice, basta de cargar sobre tus hombros. Basta de cargar sobre tus hombros. Dejá que yo haga, dice el Señor. Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. ¿Escuchaste esa palabra? Déjame a mí. Todas las mañanas te vas a levantar. Y lo primero que le vas a decir al Señor, te dejo, Señor, a vos. Hacelo vos, hacelo vos, hacelo vos. ¿Cómo le vas a decir? Hacelo vos. ¿Cómo le vas a decir? Vamos a darle un aplauso al Señor. Hacelo vos. Recordáselo todos los días. Y el Señor te va a manifestar su gloria. Qué bendición. ¿Y ustedes cómo llegaron? Vos por primera vez, vos qué sos de ella. ¿Sos la nieta? Ay, qué lindo. Qué bueno. Qué lindo que estás acá. Te voy a dar esta palabra para vos. Así me dijo el Señor. Y dice su palabra. Ahora, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los edificadores. Las cosas las tiene que hacer el Señor. Las cosas no se dan porque vos insistas, presiones y controles. A veces te pasa, ¿no? Siempre dice. Las cosas no se dan así. Las cosas las tienen que construir el Señor en tu casa. Con tu familia, con tus amigas, con tus vecinos, en tu barrio. No es con insistencia y con tu fuerza. Si el Señor no construye, trabajas en vano. Recordá eso cada día. No te levantes para vivir la vida en vano, haciendo esfuerzos, remando en dulce de leche. Decile, como ella, Señor, hacelo vos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Decilo de nuevo. Señor, hacelo vos. Vamos a decir todo. Señor, hacelo vos. Vamos a decirlo tres veces. Dale. Es una declaración legal. Porque Él lo prometió que todo lo iba a hacer el Hijo. ¡Santo! Vamos a... ¿Quién te invitó? ¿Quién los invitó a ustedes? Dios. ¡Wow! ¿Ustedes van a alguna iglesia? Vengan, vengan, vas acá. Cuando eran chicos, ¿y vos? ¿Son pareja ustedes? ¡Qué lindo! No solo querés volver vos, sino que la trajiste a ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te falta paz. Y a vos también. Porque vivís llena de ansiedad. Porque estás mirando el futuro. Y ves el futuro malo. Ves el futuro sin gloria. Ves un futuro triste, sin gloria, sin esperanza. Pero la esperanza viene a tu vida cuando Cristo entra a tu corazón. Él es la esperanza de gloria. Solo eso. Entonces hoy solamente vas a recibir a Cristo en tu corazón. Y Él va a empezar a hacer la obra. Y cuando Cristo entre en tu vida, cuando entre en tu vida, vas a empezar a tener esperanza. La ansiedad se va a ir. Tiene que huir porque fue clavada en la cruz. Fue clavada en la cruz. Y no tiene poder sobre tu vida. Amén. Vamos a hacer una oración ahora. Y cuando la hagamos, algo va a empezar a ocurrir. Hoy, los dos se van a bautizar. Hoy van a dar ese paso. Y van a decir, entierro en el agua toda mi vieja vida, mi vieja naturaleza. Y salgo en resurrección y victoria. Algo va a pasar en ustedes dos. Algo va a ocurrir. Va a ser una explosión de gloria. A ver, necesito dos líderes que vengan acá. Un varón y una mujer. Porque los van a llevar para bautizarse después. Así. Fuerza a los centrar. Fuerza a los centrar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y ustedes cómo llegaron? Vos la invitaste a ella. Qué lindo. Qué bueno que hayas venido. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? No sabés. Bueno, vamos a pedir a Dios por vos. Vamos a pedirle a Dios que en este tiempo Él te llene de alegría. De la alegría que perdiste. Por discusiones y por problemas. Por estar en medio. Por tratar de cuidar a otros. Esa alegría que perdiste. Ahora pedimos que Cristo alegría. Cristo satisfacción. Venga a tu vida. Hace mucho que no te satisface nada. Hace mucho que todo está en tinieblas. Pero hoy el Señor enciende una luz dentro tuyo. Algo va a ocurrir a partir de hoy. Estás perdonada. Estás perdonada. Estás liberada. Estás liberada de la gente. Y estás liberada de tus propios pensamientos. Sos libre en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Y ustedes? ¿Quién las invitó? ¿Quién te invitó? Una amiga. Qué lindo. Vení. Vení. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Que restaure tu familia. ¿Estás sola? Tenías miedo. Por eso actuaste como lo hiciste. Por miedo. No porque sos mala. No porque te querías vengar. Por miedo a perder. Pero a partir de hoy vas a ser una ganadora en Cristo. A partir de hoy. Como una flor. Como cualquier planta y cualquier árbol. Primero echando raíces. Primero echando raíces en Cristo. Para después ver la rama. Y después ver las flores. Y después ver los frutos. Así va a ser el Señor con tu vida. Paso a paso. Paso a paso. Pero va a transformar toda tu vida. Porque vas a ver la gloria de Dios. Sobre tu propia vida. Y en tu casa. Gloria a Dios. ¿Y a vos quién te invitó? Una amiga también. ¿Está acá? No. Ah, ella vive en Bursaco. Y hoy te mandó acá. Y vos viniste. Qué bueno. Vos vivís acá cerca. Qué lindo. Qué maravilloso. Se te complicaba para ir. Una iglesia cerca de tu casa. Y acá te trajo el Señor. Qué lindo. Qué hermosura. El Señor. El Señor te conquistó. Y el Señor te apartó. Y te santificó. Sos de Él. Sos de Él. Sos de Él. Nadie puede arrebatarte de la mano de Él. Nadie. Nadie. Y porque miraste su rostro. Y porque lo buscaste a Él. Viene recompensa sobre tu vida. Gloria a Dios. Qué bendición. ¿Quién más nos presentó? Sí. ¿Quién te invitó? Una hermana. Qué lindo. De sangre. ¡Wow! Ayer te dijo. Porque quiere tu bien. Porque sabe que la estás peleando y luchando. Y que no ves resultados. ¿Qué pasó? Toda tu familia iba a la iglesia y todos se apartaron. Bueno, hoy proclamamos que toda tu familia vuelve a los pies de la cruz. Y vos los vas a traer a todos. Vos. Porque ellos te van a ver distinta. Porque fuiste a muchos lugares. Pero ninguno te trajo paz. Al contrario. Tuviste que pagar precios muy altos. Por visitar distintos lugares. Y el enemigo te los cobró todos. Y te desnudó de todo. Te quitó todo. Te dejó sin nada. Te dejó sin aliento de vida. Y te dijo que no ibas a levantar cabeza nunca más. Pero hoy estás en este lugar. Y la sangre de Cristo. Está haciendo la obra en vos. Y el Cristo maravilloso. Hoy rompe todas tus caderas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a poner una mano en nuestro corazón. Todos estén en un equipo. Lo que hace el Señor en los equipos es maravilloso. Ustedes han sido atraídos por el Señor. No van a poder irse. Aunque quieran. El Señor toda la semana va a estar presentándose ante ustedes. Toda la semana. Y los va a traer con cuerdas de amor. Y díganle Señor Jesús. Hoy te recibo en mi corazón. Acepto la obra de la cruz. Y recibo tu plenitud. Recibo tu vida. Corta los puentes. Solo tu vida. En el nombre de Jesús. Lo declaro hecho. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Necesitamos líderes. Líderes. Pastoras. Líderes. Quienes quieran venir. Y todos los que hoy se quieran bautizar. También lo pueden hacer. Cada uno con alguien por favor. ¿La primera vez? ¿Hace cuánto te pasó eso? ¿Ayer? Doy la orden ahora. A todo ataque del enemigo. A toda parálisis. Que se vaya de tu vida. Declaro sanidad completa. Ríos de agua de vida. Corriendo por tu cuerpo. Electricidad divina. Corriendo por tu cuerpo. Algo comienza a ocurrir. Se va la parálisis. Cristo movimiento. Ahora comienza a recorrer todo tu cuerpo. La luz. Que es poder. Potencia divina. Ahora te sana. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús. ¿Experimentaste algo? ¿Qué experimentaste? Recién cuando oramos, vi que movías el cuerpo. ¿Qué experimentaste? Temblor en tu cuerpo. Eso quiere decir que el Señor empezó la obra. Y el que empieza la obra, la termina. Amén. No tengas temor. El Señor ya lo hizo. No tengas temor. No tengas temor. No estás inhabilitado. Él te ha habilitado a una nueva vida. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Tenés un equipo? Un equipo. Necesitamos a alguien para que esté en un equipo. ¿Ya tiene? Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a poner... No, estamos todos de pie ya. Vamos a despedir esta tarde. Estamos más que bendecidos. La diferencia es Cristo en mí. La esperanza de gloria. Esa es la única diferencia. Hay gente que va a hacer negocios y va a hacer inversiones divinas. Negocios e inversiones divinas. Esto lo va a hacer el Señor en tu vida. No te preocupes. No te preocupes. Vos cree la palabra que el Señor ya se está moviendo. Amén. ¿Nos vamos con todo? Gloria a Dios. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!